Hola. No sabía que había regresado a Monterrey. Luego nos vemos. No, escucha, Regina. No. No, no hagas eso. Por favor. No te puedo dejar, Regina. No te puedo dejar porque sé que tú me amas tanto como yo a ti. Ya lo hablamos. No, 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 ya lo hablamos, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo alejarme de ti. Entiéndelo, por favor. O a ver, tú dime la verdad. ¿Tú vas a poder estar lejos de mí? ¿Sabiendo cómo me amas? ¿Sabiendo cómo nos amamos? No, no, por favor, déjame. ¿Qué no viste que la dice en paz? No te metas. Esto se entregué yo. Quítate. No voy a ver ni... No me toques. No me toques. Ya, 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 ya. No, ya. Déjame hablar con David, por favor. Déjame hablar. Por favor. Voy a estar afuera, pues, si me necesitas. Discúlpame, pero lo único que quiere hacer ese tipo es hacerse el héroe contigo. Eso no es cierto. No, claro que es cierto, Regina. Date cuenta, por Dios. Si yo no voy a permitir que ese idiota se te acerque, voy a hablar con él. No, no, no. Lo voy a hablar con él, de verdad. No. Eso me falta. ¡Ya basta! Tú bien sabes que yo no tengo ningún interés en él. Y aunque así fuera, tú no tienes por qué meterte. Entiende que... ya terminamos. No, 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 no. Esto es tuyo, Regina. Esto es tuyo. Si tú y yo terminamos no fue por falta de amor. Esto es tuyo. Por favor, agárralo. Yo tengo claro que no es por falta de amor, pero también tengo claro que te tengo que alejar de mi vida. ¿No entiendes que yo no puedo alejarte de mi vida? Mira, David, falta poco para terminar con este trabajo, así que, por favor, hazte la idea para que no sea un infierno esto para los dos.